Y estamos en comunicación con Javier Iguazel, intendente de Capitán Sarmiento de Juntos por el Cambio. Fue en su momento precandidato casi a gobernador de Patricia Bullrich. Finalmente Patricia Bullrich eligió a Néstor Grindetti. Pero queríamos hablar con él. Hola Javier, ¿cómo estás primero? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, por suerte. Queríamos hablar especialmente por el tema de los anuncios de masa de las últimas horas. Y queríamos preguntarte, como intendente, decíamos intendente de Capitán Sarmiento, en este caso una localidad del interior bonaerense, ¿cómo te cayó la idea de que el gobierno nacional anuncia aumentos que, aunque es potestad tuya otorgarlos o no, en algún punto te meten un poco de presión, no? A ver, primero hoy soy intendente, tengo tres años intendente, tengo 25 años de ingeniero, de estar en la actividad normal de la gente común, no de la política. Fui ministro de energía y hace ocho años que estoy en esto, digamos, en la administración pública. Mi vida pasó por otro lado siempre y sigue pasando por actividad privada también. Entonces te lo pongo distinto, te digo, como ciudadano. Bueno, si vos agarrás y juntás 100.000 pesos, ¿no? Porque querés hacer, no sé, compré un televisor. Y decís, bueno, me junto 100.000 pesos, los pongo en la mesita de luz, los guardo en el cajón de la mesita de luz, porque tengo que hacer tiempo para ir a buscarlo. O sea, el sábado, cuando dejo de trabajar, cuando cerré la panadería, cuando me dio franco el patrón, qué sé yo. Cuando podés ir, te pasan dos, tres semanas, vas a abrir ese cajón y te encontrás que hay 90.000 pesos. ¿Qué decís? Sí, falta algo. Me chorraron. ¿Quién me sacó? Sí, Juan, vos sacaste la plata, no. Sí, acá alguien entró y me robó, me robó. Eso es la inflación. Porque esos 100.000 pesos, cuando vas a buscar el televisor, valen 110.000. Recién estaba mirando el azúcar, desde que Macri dejó el gobierno en el 2019, que valía 40 pesos el kilo, a hoy subió el 1.600%. El 1.600%. La cebolla del año pasado, este año, en dólares, billete, subió el 160%. Es decir, que si vos invertías 1.000 dólares, billete, en kilos de cebolla y lo guardabas, hoy tenías 2.600 dólares de billete. Es un desorden, y ese desorden lo hace Massa. Entonces, te quiegan las piernas, después te da la muleta, y te dice, agradezcame la muleta. El problema es que te está quebrando las piernas. Ahora, perdón, también responsabilizarlo a Massa, digo, no quiero defenderlo a Massa, se podrá defender solo, pero responsabilizarlo a Massa por un problema que hoy viene a arrastrar por lo menos 10, 12 años, ¿no es mucho? En realidad, sí, pero él dijo que era el superministro y que iba a bajar la inflación al 40% y que sabía cómo hacerlo. Hoy está él. Sí, en realidad dijo, no, al 40 no, dijo el 60. La pregunta, bueno, el 60, estamos haciendo... Dijo al 60 en el presupuesto. Bueno, está bien, pero Macri también planteó lo mismo, ¿no? Dijo inflación tendiendo a cero y entregó con el 50 y pico. Hoy quien es el ministro y el candidato presidente. ¿Y quién dio el bono? Y la pregunta por quién fue por Massa, bueno, la respuesta es esta. Él tiene que hacer este anuncio para darte la muleta de la propia quebradura que te hizo, porque si hubiera logrado el objetivo del 60, hubiera mantenido la inflación de Guzmán, hoy no era necesario. Javier, Brenda Struminger te saluda, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Recién hablabas de un robo, ¿no? De un ladrón hipotético. ¿Quién es el ladrón? ¿O son muchos? En este caso, no, sí, 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 todo el sistema parasitario que agota los recursos de la gente, como los agota tiene que salir, el Estado es cómo cubre eso, emitiendo billetitos de colores, que termina en la inflación que tenemos a paso galopante. Eso, digamos, ¿no? O sea, que es culpa de, digamos, hay un sistema, ¿no? Vos decías un sistema parasitario, donde hay varios actores y una dinámica histórica, Diego. Correcto, sí. Hay que transformar, en algún momento hay que cambiarlas. Porque plata sobra. Yo hace tres años soy intendente. Asumí, en tres meses, con la misma plata que cuentan todos los intendentes, le puse aire acondicionado a todas las aulas y a todas las escuelas públicas. Nosotros necesitamos bonos. Está bien, a ver, lo evaluamos, pero venimos haciendo paritaria con la inflación, incluso en algunos áreas, en algunos sectores, mejor. Nuestras enfermeras, que son del hospital municipal, iniciaron ganando menos que una maestra de grado. Y hoy ganan más que una maestra de grado. Ahora, ¿tu municipio puede afrontarlo y lo va a afrontar? Es que ya lo afrontamos antes que lo de masa, porque nosotros veníamos con esta inflación hace cinco días y hicimos paritaria que superan eso, en el valor medio de los empleados. Bien, digo, porque hay varias intendencias que están marcando que no pueden afrontarlo directamente. Es que es muy probable que te digan, no puedo hacer un plus a lo que ya negocié y ya puse en la paritaria con mi presupuesto. Es posible, claro. Y puede una intendencia, una pyme, una panadería, una panadería que tiene cinco empleados y que hace dos días ya cerró con su empleado, mirá, va a aumentar el pan tanto, le doy tanto más, nada, buena gente, que hay un montón, no pongamos el tipo que se aprovecha. No, no, la mayoría de la gente, los argentinos, que quieren hacer las cosas bien, que respetan a sus colaboradores. Y cerró algo, y lo cerró en función de las ventas que tiene, de cuánto puso el precio del pan el próximo mes. Y ya hizo un acuerdo que le servía a todos, digamos, de contexto. Imagínate ya tener que pagarle, porque es más, el bono que puso es a nivel nacional para los empleados públicos, el sector privado no dijo a los municipios, ojo, no incorporó a los municipios ni a las provincias. No, pero él los invita. Sí, y hoy confirmó que las provincias y los municipios van a tener que pagarla con fondos propios. Bueno, por eso debe ser autoritarismo total, porque de vuelta, supongamos que de vuelta, o sea, no sé, la provincia de Córdoba se todavía cerró paritaria y ya con el presupuesto de vuelta. Lo mismo que el PYME, dijo cuánto le iba a pagar y todo estaba, no sé, contento, porque de inflación no se puede estar contento, pero era un acuerdo que era razonable. Para eso está el sistema, ¿no?, paritaria, de acuerdos laborales, los convenios, las relaciones. Es decir, esto es como, nada, un humano está ahogado, de vuelta, le quebramos la pierna a todos, le doy la muleta y al que no se la pueda ayudar le digo al otro que le dé la muleta. Y, bueno, ¿cómo hacemos? El problema lo tiene él, tiene que explicarlo. ¿Te parece que Bullrich tiene, me vas a decir que sí, pero si querés fundamentalo, posibilidades de ganarle a Millet en un eventual balotage? Por supuesto. Digo, ¿se está desdibujando su figura? Por lo menos eso es lo que dicen en algunas encuestas. ¿De alguna pregunta? No, por supuesto hay una competencia por medio, hay tres puntos de diferencia, hay una estructura, digamos, política en todo el país, hay un montón de economistas, de personas de todos los sectores que han armado planes que lo pueden contar, así que, ¿por qué no? Totalmente, sí. Sí. Te quería hacer una última consulta, algo más de color, por lo menos visto desde acá de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Puede ser que habían construido en la gestión anterior un Consejo Deliberante y vos lo cerraste, digamos, lo usaste para otra cosa? Sí y no. A ver, ¿cómo es la historia? El Consejo Deliberante sigue funcionando, somos parte de la democracia. Sí, se dio el edificio, ¿no? Claro. Tiene su representación, dentro del edificio municipal hay un recinto con una salita de reuniones, nuestros consejales no tienen secretario, no tienen asesorio, no tienen nada. O sea, una secretaría administrativa que lleva toda la documentación, un ayudante y punto. Los consejales van a hacer sus reuniones, sacan las ordenanzas, funcionan austeramente. Y tiene su sala que está hermosa, lindísima, y es suficiente. El intendente anterior pensó, como muchos políticos, muchísimos políticos, que era suficiente, tenía que tener 600 metros cuadrados de oficina cada concejal, cada concejal con un asesor, cocina. No iba a ser el ascensor, digamos, el único edificio con ascensor, ya no es algo que haya alguna casa privada, que no lo sé. Un balconeado, una sala gigante de meeting, de reuniones, digamos, que estaba a medio construido. Si estaba la carcasa, pero no estaba terminada. La ventana, la ventana, los pisos, los implementos, los baños. Obviamente que esa obra, lo primero que parece, ¿qué hago? ¿Sigo eso para darle más de comer a la política? ¿O le pongo aire acondicionado a todas las obras de toda la secuela pública? Ahora le pusimos aire. Digo un ejemplo, ¿no? ¿Y en qué quedó el edificio ese? Quedó parado. Entonces ahora, hace poco tiempo atrás, a partir de nuestra eliminación de 120 impuestos, la desregulación del sistema, porque la gente quiere poner un negocio, no tiene que venir a pedir una autorización. O sea, está presupuestado, que está bien, la tiene. En todo caso, vamos, inspeccionamos. Entonces, mientras lo haya puesto dentro del código de ordenamiento, no tiene que pedirnos autorización. Le creemos. Mirá, voy a poner esto listo, muy bien, adelante. Eso generó un incremento notable de la actividad. Entonces yo vi una empresa que quería poner una fábrica textil para hacer prendas especiales ignífugas para bomberos, para el sector de energía, para automovilismo, camperas para hacer de alta montaña. Me hacía un ropa especial. Y, bueno, le estaba buscando un lugar. Y yo, mirá, tenemos este edificio. Si vos lo terminás, te hacemos un comodato y ponés la fábrica acá. Así que se convierte en lo que iba a ser un consejo de adelante en una fábrica que ahora va a dar trabajo unas 60 personas, pero la pueden hasta duplicar. Y aparte, algo, digamos, especial que es necesario a su vez para producir, pues, toda ropa, salvo el automovilismo, digamos, para la industria, para hacer cosas, ¿no? Javier Iguazel, Intendente de Capitán Sarmiento, muchas gracias por esta comunicación con Muy Lunes. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buenas noches. Muy Lunes.